qué tal banduches gamer yo soy el dracón bienvenidos a este rincón del gamer y me acompaña en esta segunda parte de los recientes nivel estamos hablando de las películas y está conmigo mi querido poder latino cómo estás poder latino es que trae esa pincha bola de nahuales o perú tan nos obtusos es éste ya te la sabes y por ahora que damos una vez más en esa segunda segunda emisión de este hilo de del tema que andamos hablando de lo que tú lo presentas por así a nivel y pues cuando ya ya hablamos de las películas ahora vamos a ver qué pedo con la serie y con otra película pero cómo se llama animada en la película animada vamos a darle yo creo que las animadas que son estos roles en nivel de mision infierno y la otra que se llama si no me han recuerdo este y te la buscamos este las hablamos en un apartado y al final no que ya hablaremos de eso espero ahorita nos toca hablar sobre este una película que acaba de salir muy este recientemente en el 2021 que fue resident evil bienvenidos a raccoon city y la serie que también acaba de salir en este año que es resident evil que salió en netflix vale vamos a hablar de estas series eso es el rincón del gamer chicos y aquí iniciamos pues bien chicos vamos a hablar sobre estas películas y hablamos todo el rincón pasado nos estamos hablando de la de las por del mila jojo beach toda la saga y que no nos gustaron pero en este rincón para poder hablar de estas películas y serie tenemos que hablar de esos antecedentes que ya lo hicimos en otros rincones también pero ahorita es más en específico darles esa antesala para que entendieran de lo que vamos a hablar de la peli en la película primero que se lanzó se lanzó en hbo se llamaba rossin evil welcome to raccoon city o bienvenidos a raccoon city que fue una nueva propuesta de traernos el mundo de rossin evil a la pantalla grande o en este caso pues la pantalla en línea o podemos ir el web line como llaman de esta de esta gran saga de rossin evil y pues bueno aquí sí hay que hablarlo o pregonar a los cuatro vientos que pues si respetaron los personajes principales que fueron el leones de kennedy y yo se fiel si no me recuerdo que el valentine poder si me equivoco me me corriges y por último a creer este y no creo que están los cuatro principales y que te pareció la película me quiero poder pues fíjate que pues sí me gustó porque pusieron como que están respetando un poquito más el tema de la de la historia los personajes ya se ven obviamente pues ya salen todos ahí al por mayor este a salvo la única caja que yo tendría en esa en esa película es el tema de este john este john s kennedy porque hay me lo hacen esa siempre va a ser mi queja de aquí hasta que me muera cabrón ves el videojuego de donde sale este cabrón en la 2 en rossin evil 2 y pues es un güey que es transferido de x lugar a raccom city pero pues es un novato y pues se ve que es un hijo de la chingada no pero pues es uno deja de ser un novato llega pasan esas cosas con el virus y pues bueno el güey se rifa y sale porque sale no pero se vio rifado como lo hacen ver en esta película que fue lo que no me agradó a lo mejor es porque soy fan o somos fan de ese de ese personaje por eso que como que no al menos a mí no me latió lo hacen ver como un pendejo no es así como que no es que a ti nadie te quiere por eso te mandan a la verga de allá por eso te distribuyeron aquí porque aquí valemos verga en raccom city este y pues no o sea por eso te mandan acá porque vales verga eso fue lo que no me latió o sea estamos hablando de unos cabrones que tienen una habilidad unas habilidades que a lo mejor no sabían que las tenían pero por supervivencia las desarrollaron y me tratas a este güey como un pendejo así como que no güey o sea este güey es un hijo de la chingada que 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 güey o sea no me lo hagas menos realmente eso fue lo que no 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 me latió pero bueno de hecho así como que también el personaje en esa película como que así se ve así como que me achicado o sea no se ve con la personalidad de lo que estamos acostumbrados en el videojuego no de un hijo de la chingada que órale no lo que me pongan le rompo su madre fue lo que no me gustó en todo lo demás estás ya te lo voy a decir que es rescatable al al quizá no al cien por ciento pero si un ochenta o noventa por ciento me quedé me quedé fascinado me quedé o sea panita arriba vive creo que en este punto de compartimos la misma opinión sobre león s kennedy creo que no sé que sea alguien muy que impongas no más bien león s kennedy lo tenemos en el aspecto de que es un tipo introvertido reservado serio formal es no lo presentaron en el juego no a diferencia de jill valentine cuando la vimos en el rest in the world 3 el némesis es una chica que esté sin querer se enfrentó al caos de raccoon city no pero león s kennedy como que al momento que empieza la historia en el videojuego donde elige si jugar con él o con jill valent este perdón que le refiero le cuando choca el trailer que también sale en esta película del cuate que va manejando y que va con el amor de su perro este creo que está bien creo que dices tú como bien dices tú respetaron la esencia del juego en varios aspectos en varias partes de la película no está mal lo que si no 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 cuadra lo que si no le no no me gustó esa fue esas retrospectivas o esos cómo se puede decir pues sí flashes un reto flashes de que el doctor william breaking que es el creador del virus es a jugar con el virus con 22 hermanos huérfanos y quiénes son estos dos hermanos huérfanos en esta respuesta respectiva los hermanos creo que no tendrían no hay vínculo a de ellos dos con el virus hasta el momento del caos no eso si no me gustó que es que si eran esos plachazos del doctor bricking ya sabemos que el doctor bricking este william working es por la pieza clave del virus no fue el creador del virus y que su hija es en teoría no debieron haber sido ellos deberían haber sido los hermanos gemelos os por no es que está como que confuso hay el virus poder bajas está confuso porque el creador del virus en estas primeras entregas por ustedes en el rincón anterior del creador del virus del virus es este william berkin y su hija quien es el antídoto o el cómo se puede decir el el paciente que no no se puede contagiar no no me acuerdo cómo se dice inmune inmune al virus entonces por eso es muy valiosa su hija de el doctor william berkin que también lo pudimos ver en la película del apocalipsis que la quieran rescatar no sé si te acuerdas ahí que los contactan para poderlo rescatar no de verdad con sitio aquí está bien esta parte pero lo que no estuvo chido o a mí no me agradó es que tuvieran los a los dos hermanos red fiel como que haciéndolos y le hacen experimento con ellos esta parte no o los a lo mismo se vuelven a salir de la esencia de afuera como bien dices tú creo que estuvo bien no me gustó la apariencia de tu refiero siento que es un artista con todo respeto lo digo un artista segundón no me agradó el soporte su presencia tampoco como tenemos acostumbrados aquí el refil si dices tú que leones de que me dieron tipo que imponía y que se ponía bien bravo con mucho mayor razón porque tenía la preparación porque estaba en unas fuerzas especiales era que es definitivamente eso si lo estamos hablando ahora lógicamente pero ese que llega como un policía novato y se rifó en ratón city cuando lo vemos en la cuatro hayas un cabrón hecho y derecho que ya revienta pero es que no verga vamos a la la pero ya fue un salto ya fue un salto no pero desde el punto de partida de que bueno es un güey como bien es introvertido que llegó de transferencia traslado no sé cómo se llame este de otro lugar para llegar a rapón city y salen con esta chinga bueno en el videojuego es así como que un güey que fue transferido ahí va voy a presentarme me recordó hasta el robocop no también fue transferido el pobre cabrón de moffy este llegas así como que nuevo no saqué pedo que como estar aquí y ves un desmadre en la ciudad el güey se rifó porque a decir verdad todos los policías chingaron a su madre no por nada entra la policía a la estación de policías y todos valieron verga no entonces este güey está sobresalió y salió del pinche lugar así y no por nada le dan la misión que le dan ya después de hasta la rest en el 4 en el juego y en la película yo esperaba no menos a eso pero son en la película ya ves que están el negrito marvin se llama grito de la salsa el que este lo ves con con león o con cumplir y después lo ves vuelves a ver ya muerto y te ataca con gil valentine en los ojos en la película le da un balazo un zombi que está atacando a los más desde de stars no no me acuerdo el pinche negro ajá sí sí ya sé quién es el que se llama marvin a marvin creo que sí es marvin pero más no más de ser que entras en el 3 y el primero que desmadran no 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 marvin marvin el negrito de la margen algo creo que sí en la película según ahí es muy muy cañón porque entra están corretiendo a de hecho ni cuenta se da leones el que es mi vida que llega un zombi con un hombre no llega este 4 martín y le dispara y lo más que se queda así como que no se tiene como pendejado exactamente no entonces como que no se tiene si es que tengo que decirlo así creo que en esta película lo lo hacen ver como que ok está bien es el novato creo que de todos de todos de todos los principales personajes es el más novato y en esta película como que lo quieren a ver aparte del novato el más tonto no y creo que no creo que se tiene que dar su jerarquía que tiene el típico balagardo que vale para pura chingada es como el héroe que quedó con vida en los soldados raya este bueno nada no entonces así lo quieren hacer ver el al alones c kennedy y siglos sabemos que león c kennedy ya en el 4 ya es un experto ya de hecho ya trabaja para las fuerzas especiales para el gobierno de eeuu o sea quiere decir que recorrió un buen tiempo y grandes éste emisiones para estar el servicios secretos del trabajo el presidente de los eeuu porque hay que recordar que lo mandan para rescatar a la hija del presidente en el juego de los cinco y cuatro o sea no mandaron a cualquier güey quiere decir que mandaron a alguien que sí sabe de lo que está hablando entonces en ese apartado yo creo que al final de cuentas debemos reconocer el porte de leones de que no creo que la película es muy buena domingo así dominguera muchos apartados muchas repeticiones con lo de los zombies lo del trailer muchos plásticos pero que no está mal está bien los perfiles tanto de jim que tampoco no es la gil como la vimos me hubiera gustado ver aquella que vimos en el conmigo jovich en recién nivel apocalipsis aquí vimos una gilba lanta en que esas ellas y él o sea yo me metes y ella es y no igual con si conforme va a ser eliminado tú la la historia puedes elegir vas desbloqueando este vestimentas no trajes si no hubieran caracterizado de otro traje al convencional que ya todos conocemos a igual y hubiera pegado pero tampoco fue el caso según yo tampoco fue el caso que la hayan caracterizado con otro traje o sea no 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 ahí se fue salió también fuera de contexto ok entonces el punto es ese no yo creo que que ese es el el alcabose de la película no es mala la idea pero siento que fue como creada de un estudio pequeño así como que me hubiera gustado ver una producción más choncha más no sé como avengers no no lo sé la idea no fue mala no le cuentas la vida como si esto no es mala creo que es lo más allegado que hemos tenido a esto tiene ciertos errores como todas las películas pero creo que no cuadra y bueno por último es decir ese es el que si ya no me gustó tanto que fue albert wesker que si lo vi medio a diferencia como lo teníamos que era un maldito en las películas de mila y este albert wesker se ve deja mucho de que hablar pero bueno qué te parece si nos vamos a hablar de la siguiente que es este ross en vivo así se llama las series la serie de netflix y que la edad amaches no manches poder es más me quede sin palabras pero la chance de que nos des tu opinión sobre el ross en vivo de némesis de némesis perdón de némesis de netflix del némesis de netflix que la verdad es la última entrega de estas series como la has visto la mira la neta cuando lo empecé a ver la historia tiene coherencia estaba pegada a lo que era a lo que es más bien es todo lo que es el videojuego y todo eso a lo que ya conocemos nosotros como aficionados de 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 toda esta saga de de juegos de videojuegos pero eso me encantó pero empezaste a trastabillar y tener mis dudas cuando empezaron a nombrar que a wesker que esto que el otro que aquello ya la chinga algo no me cuadra saben nada más faltaba que nos salieran compañeres y puta madre si me salieron así pero bueno este el punto de veces el punto es de que si la idea fue muy chingona el hecho de que le hayan dado seguimiento por así llamarlo de lo que pasó hace años a la actualidad pero el peor de que hubo esa esos tropiezos no es que ni siquiera fue tropiezo porque también lo lograron ay es que se rescató te presentan a un wesker que no es el wesker que tú conoces es un wesker moreno porque si digo la otra palabra igual y nos cancela es el wesker de de otro tono este de piel y y y no no me quejo de eso pero si ya vienes acostumbrado ya estás acostumbrado a ver a un wesker de cierta manera pues preséntalo como una historia que tú ya conoces no es como si dijeras que ya conoces la historia de caperrocita roja pero resulta que ya no es el lobo y ahora es la marmota asesina o sea no güey o sea no es lobo es marmota no en el mismo caso no tú sabías que había un hijo de la chingada que se apellida a wesker a lo mejor el tema de los hijos no lo conocías bueno ya te das dando cuenta que son clones y entonces es más que hay alerta spoiler este pero bueno al final del día fue lo que como que no me latió pero o sea toda la historia si estuvo chingón la neta es de que si me atrapó ocho capítulos de principio a fin de los chute de manera turbo porque este putas a que si yo hubiera querido o más bien si yo hubiera podido pero se hubiera chutado un maratón de de la nochecera al amanecer es fácil porque si te atrapa así tiene esa esencia de 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 anclarte decir güey órale volvete vicioso de la pinche serie y más uno que conoce todo lo que es este este esa entrega de de videojuegos este y las demás películas este desmadre que los animados y todo eso si respeto un poquito más todo eso la esencia como tal y más por se le agradece muchísimo darle seguimiento al al hoy en día pero así como que si te saca de de cosas se te saca de esas cosas no que como que te cambian algunos personajes así como a chinga sal que a ching como 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 a este es vaya identifique que este es buscar a ya identifique que estos estos allá empiezas así como que medio trastrabillar pero ya empieza a jalar el hilo y dice ok bueno en un en un multi universo no ya aquí es así si no hubiera sido por eso puta madre o sea ahorita créeme que me bajo los calzones me empino y hazme tuyo hazme un hijo o sea créeme que esa pinche serie si estuvo chingona si me gustó el único pedo que yo le veo es a amo pero poniéndome muy exigente es eso de que no respetaron tal cual la línea de los personajes la caracterización de los personajes lo único que yo le pongo no está mal no digo que esté mal pero si te están contando una historia actual sobre lo que tú ya conoces entonces por respetar lo que ya conoces para presentaron la actual yo creo que va por ahí la tirada pero al final del día no dejo de ponerme de pie aplaudirle y quitarme el sombrero la estamos hablando de la serie de la serie que sí sí me gustó aunque aunque si hay temas que bueno o sea es que ponte la camiseta de la actualidad ese es el punto me pongo la camiseta de la actual y digo aunque la continuación es esto es el otro día es aquello nosotros lo ves pero lo que no estoy de acuerdo es en el que cambiaron físicamente a los personajes como wester pero wester no sale lo nombran no sal no sale si sale no sale si sale en casa al final no recuerdo es el episodio bueno no voy a decir qué episodio es pero si sale tiene razón no sale moreno no razón ajá jaja de este para verano pero el pendejo es uno verdad no bueno salió así como bueno sí pero un cameo dicen por ahí así salió un chispazo por ahí si lo vemos como bien dijiste tú como la en la parte de una época futura una época después de todo lo que ya se vivió en la ésta si te lo pintan porque te hablan del virus actual. Mira, híjole, a mí de plano no me gustó, me decepcionó la serie, te lo voy a decir honestamente, no es lo que esperaba. Si tú le pones, te lo pongo así, quémele el nombre a Umbrella. Ponle Vendetta, que se llama la compañía. Vendetta, la farmacéutica. Dime qué tienes de Rossi Nibble. No hay nada, no hay nada, o sea, no hay nada, no son los personajes, no hay una conexión directa, lo único que vimos directo, lo único que sí, como que es su único afán de repetir en todos, y aquí lo voy a decir así, enérgicamente de repetir en todos, son los Likers, es lo único. Pareciera que los Likers es el sello de Rossi Nibble. No lo sé por qué, no sé por qué. Ya lo vimos en las películas de Miriam Jojovich, ya lo vimos en la película que acabamos de hablar de Welcome to Raccoon City, tiene esa serie igual. Pero no hay un Nemesis, no hay un Mr. T, ¿cómo se llama? El señor X, Mr. X. No hay un Tyrant, no hay los Hunters, no hay varios enemigos que hemos visto por ahí. No los hay, o sea, no los hay, no hay una Alexia, no hay personajes que digas tú, wow, este güey sí vale la pena sacarle una película, no lo hay poder, eso es mi molestia con esta serie, o sea, sacar un mejor el cocodrilo y un cocodrilo inmenso, inmenso, todo loco. Yo creí que era un megadolón, güey, o sea, nada. Yo sé que me hizo una mamada, lo que pasó al final, antes de morir, sí, 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 se me hizo una mamada, pero bueno. Yo sé que se van a ojar, al menos yo, mandé. Yo sé que se me enoja el changuito, porque estoy spoileando ciertas partes, pero no, o sea, no, no, no tiene nada poder. Y no me digas que las protagonistas, las dos hermanas protagonistas, no me digas que son así como que wow, así como que uff, es lo que quisieras ver como protagonista de la meta, ni en la infancia, ni en su vida adultez, ¿no? Lo único interesante es el giro que da, de cómo empezaron de jóvenes, con el virus, conviviendo, coexistiendo con el virus, y cómo finalizan las dos, ¿no? Que supuestamente empiezan muy unidas, y al final en bandos opuestos, ¿no? Sí, sí tienes razón, pero creo que sí tiene mucho que ver. Es que es eso, o sea, te están contando un después de todo el desmadre que ya conocemos, ¿no? Ya un después de lo que pasó con Omar, un después de Racco, un después de todo. Estamos ahorita en el 2022, esto es lo que pasó, ¿no? Estamos en la nueva normalidad, obviamente te cambian lo que comentábamos, la pinta del Wesker, Umbrella tiene como que una cabeza diferente. El tema de hacer esa transición del pasado al futuro, del futuro al pasado, porque así se la pasaron toda la puta serie. Así es. No soy muy fan de eso, pero creo que... No supieron hacer. Es lo único decente que... Ajá, en el mayor tiempo sí aplico chingón. Aunque yo hubiera preferido que, bueno, o sea, no como que no tuvo mucho sentido hacerlo. Si tú hubieras hecho de esta serie con la línea del tiempo, tal cual, no hubiera pasado nada. No hubiera habido afectaciones. Igual y hubiera sido mejor entendible. Pero bueno, tenían que hacer su desmadre de Iri. No, yo digo que estuvo bien, porque si te van explicando por qué está sucediendo lo que está sucediendo al final de la historia. Estuvo bien. Yo no le veo nada de malo a eso. Sí, como eso de repente era como que Iri venía a lo loco, pero tenían como que cierto sentido, creo yo. Y creo que la parte, a mí, en lo que más, lo que me agradó, lo bueno para mí fue los clones del papá de las chicas estas, que era el doctor que estaba también tratando de investigar la cura. El Morenito. Que también ya ves que tenía clones, un montón de clones. Lo que no me gustó es que la hija de Wesker, que supuestamente era la mera mala, resultó ser hasta un capítulo donde se pone a bailar que es esto, Dios mío, qué fiasco. Ajá, así que manipula la chingona. Supuestamente la mera mala, que ahora verán la serie y sabrán quién es. Entonces, esa parte así como que me quedé así, güey, no, o sea, desde ahí como, bueno, capítulos atrás, dije, qué onda con esto, no, no está, no está chido. Cuando la empiezan a perseguir a la morenita, que la empieza a perseguir un güey y como tres, cuatro capítulos en esa persecución de ese güey, o sea, se me hizo desgastante eso, ver esos capítulos, no sé si te acuerdas que la empiezan a, empieza ella, que está tratando de buscar la cura de los zombies y llega un tipo de umbrela que la empieza a perseguir, ¿no? varios capítulos. se me hizo muy desgastante eso, como que siento que ocuparon mucho espacio a lo pendejo y bueno, pues creo que para mí, en mi particular caso, si la ves desde cero, sin esperar nada a cambio sobre la serie de Resident Evil, la vas a pasar desapercibido y no va a pasar nada, ¿no? si tú la ves desde el punto de vista de que dices, ¡ay! voy a ver personajes como Leon S. Kennedy, como lo hablamos en las películas anteriores, te vas a decepcionar, vas a quedar hypeado como yo, vas a decir, esto es basura, creo que hasta la portada es diferente completamente a lo que teníamos conocido, bajo la permisa, y qué bueno que lo dijiste tú, porque a lo mejor ese fue mi error, no verlo desde esa perspectiva, ¿no? de que están en otra época, ya no es la época que, en la cual están los personajes principales, ¿no? y aquí son los personajes principales son otros, pero bueno, este, creo que aquí compartimos opiniones opuestas, y creo que eso es lo importante para que los que se queden con la intriga, la vean en Netflix, la serie de Resident Evil, este, en Netflix, ¿vale? ya para concluir, pico de poder, creo que las únicas que sí le dan mérito a, a estas entregas, desgraciadamente tuvieron que hacer películas animadas, que fueron Resident Evil Vendetta, Resident Evil Vendetta, Resident Evil Vendetta, o infierno, y la última que es Resident Evil Vendetta, de Degeneration, ¿no? creo que las tres son muy buenas, en la primera vemos a, a los dos protagonistas principales, una vez más, Chris Redfield, y a Leon S. Kennedy, ya muy, en otro papel, muy, muy, muy cabrones, en The End of Mention, o infierno, si no mal recuerdo, vemos a Leon S. Kennedy, también, muy bien, muy bien realizada, enfrentando al Mr. X, y por último, a Degeneration, que ya vemos a, a Leon S. Kennedy, pero ahora, en vez de Chris, con Clear Refield, ¿no? no vamos a hablar de las películas estas, porque yo creo que, a lo mejor, ya tendríamos que, hacer un, ¿qué te parece un capítulo especial, de estas animadas? porque, sí, y se lo merecen, porque sí están más apegadas a todo, así es, con sus personajes, que queremos ver, Clips, o Leon, Claire, ¿no? Entonces, esas películas son las más allegadas, o, desgraciadamente, son animadas, pero, muy buenas, si no las han visto, muy buenas, personajes enemigos, muy, los que queríamos ver, de cierta forma, y, este, zombies, como los queríamos ver, ¿no? Pero bueno, hablaremos en nuestro, en nuestro rincón, ¿te parece Metido Poder? Pues así será. Pues vale, pues vamos a despedirnos, Metido Poder, esto fue el rincón del Gamer. Vámonos ya la chingada, entonces. Pues vale, pues chicos, gracias por vernos, esto fue el rincón del Gamer, hablamos de las series y películas, de Resident Evil, de nuestras opiniones, y hablaremos en nuestro rincón, más adelante, de las, eh, animadas, para darles nuestro punto de vista, que yo creo que vale la pena verlas, pero vamos a darle nuestro punto de vista, y bueno, estuvo conmigo, mi querido Poder Latino, gracias por vernos, por estar aquí con nosotros, no, por vernos. No, pues aquí los vimos, los escuchamos, y los leemos, pues gracias a toda la manita que nos vio, y pues bueno, si llegaste a este, si llegaste a este punto, no te olvides de hacer toda la letanía, que nos va a decir aquí, este hombre, y pues bueno, yo soy Poder Latino, saludos a todos, nos vemos a la siguiente. Dale pues, yo me despido, soy Draco, recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no nos dé lag, a la hora de jugar, y podemos ver más videos como este, yo me despido, nos vemos a la próxima, y sabes que, felices, felices juegos, bye bye. y recuerda suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos. y y y y y